Hola amigos de mi querido país de Ecuador, soy CR Revolution, les envío saludos desde Sao Paulo, Brasil Muy pronto estaré en Ecuador con todos mis éxitos, hasta entonces CR Revolution, desde Sao Paulo, Brasil Luego de su gira por América del Sur, con sus éxitos CR Revolution, junto al DJ JM Túqueres, ganador audífono de oro, vuelve a su tierra Este 28 de enero, llega a Otavalo, para su nuevo Tours Ecuador 2017 Informes y contratos al 005511-980429-029 Brasil, 0969619847, Ecuador My Style Aза ABB 3 2 12 1 3 4 5 5 5 5 6 6 5 7 8 9 10 16 40